Jailin la más viral, 69, Anuel AA, de eso vamos a hablar en este momento. Iniciemos. La toma aquí principal, en medio de fama, caminando por todo esto, una toma ella cantando en el medio, ella caminando con la niña por aquí, la niña mirando los globos, ella cantando, boom, 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 tú la sigas ella, ella cargando a la niña, un toma ahí, aquí, con las manos cruzadas, así, mira, pero ahí, diferentes tomas, puede ser aquí, ¿me entiendes? Ahí. Y nadie más que yo ame como a ti. Publicó una canción en las plataformas de YouTube y las demás plataformas digitales, titulada Mía, una canción completamente dedicada a su hija Catleya, oye, pero qué hermosa esa canción, yo la estaba escuchando, se parece un poco a Narcisita, la canción que ella le dedicó a Anuel AA, pero esta, a diferencia, se la dedicó a su niña Catleya, y oigan, una letra de sentimiento, un aspecto, por cierto, mostró hoy por primera vez, el rostro completo de su hija Catleya, lo cual hasta este momento, hasta el día de hoy, era un misterio, porque nadie le había visto la cara completamente, y hoy ella se la mostró en este video. Y lo que más me sorprendió, que este video que ustedes están viendo aquí, el coreógrafo principal fue Tecachi Sistinay, tanto en las ideas, como trabajando físicamente en conjunto con los que le estaban ayudando, era él cortando, era él cortando madera, poniendo aquí, quitando aquí, tomando medidas, poniendo, wow, pero qué bacanería, toda esa escenografía de la canción mía, que Jairi Lama Viral sacó hoy, fue Tecachi Sistinay, miren, sudando, sudando así, trabajando fuertemente, no solamente en la idea, como le dije, sino físicamente cortando, miren, con sierra, con taladro, tomando medidas, oye, vale la pena, vale la pena, un hombre como este en una mujer, porque de verdad que la ayuda, ella misma publicó después de hacer la publicación de la canción, agradeciéndole a él, agradeciéndole a la mamá, agradeciéndole al equipo que ha estado ahí trabajando con ella fuertemente, porque de verdad ella se siente agradecida con esa ayuda que Tecachi Sistinay le hizo, o le está haciendo, y ya ustedes saben mi gente, dejen ahí sus comentarios, que ustedes piensan con respeto a esto, denle like a este contenido, compártanlo, y síganme si no me están siguiendo para más videos como este, bye.